Ven acércate Ven acércate mi amor Ven acércate mi amor Sé que no soy tan bueno, soy un buen pecador De más te prometo quitar el frío con mi calor Ser tu dueño cuando te haga el amor Déjate enviciar por este humilde trovador Si te vas a embriagar, me invita por favor Si me vuelves a besar, seré tu servidor Si nos vamos a dejar, que no sea por un error Tus amores observando las estrellas Habladores que siguen nuestras huellas Invisibles para evitarnos las penas Pecadores que se quieren a medias No necesitas un mensaje en las mañanas Tú quieres que tu cuerpo se cubra con mis llamas Conoces mis efectos y aún así me amas Escapo en la madrugada por si llaman Tenemos un pacto con nuestros besos Tú hazme el amor, lléname de excesos Yo te doy calor, te pinto sobre lienzos Solo que no miren o acabaremos presos Escucha mis problemas y me cuenta los suyos Le dediqué poemas, me pregunto son tuyos Tan míos como mis penas y mis orgullos Tan míos como mis penas y mis orgullos Tenemos tanto en común, ella exclamó Somos almas gemelas que el mundo separó Tan compatibles que el universo conspiró Para no conocernos antes de tiempo Esas caderas me van a arruinar Dejaría todo por volverla a tocar Sé que no debo, pero la tengo que buscar Es que yo sin ella ya no puedo estar Esas caderas me van a arruinar Lo dejaría todo por volverla a tocar Sé que no debo, pero la tengo que buscar Es que yo sin ella ya no puedo estar Amantes y cerquita, de lejos extraños Extraño tu boquita, aunque me hagas daño Si fumo no te irrita y prendo ese callo Todo de ti me excita, pasemos juntos todo el año Vaya dama con la que me fui a encontrar Amantes y cerquita, de lejos extraños Extraño tu boquita, aunque me hagas daño Si fumo no te irrita y prendo ese callo Todo de ti me excita, pasemos juntos todo el año Vaya dama con la que me fui a encontrar Borde tan fino que me hizo suspirar Tiene mirada fría capaz de al sol congelar Parece peligrosa de esas que me pueden matar Pero el estilo que desborda no es fácil de imitar Auténtica niña de papá lo llega a pensar Que tan equivocado estaba al tratarla de calificar Aunque intentara no habría forma de poderla explicar Auténtica niña de papá lo llega a pensar Que tan equivocado estaba al tratarla de calificar Aunque intentara no habría forma de poderla explicar Esas caderas me van a arruinar Lo dejaría todo por volverla a tocar Sé que no debo pero la tengo que buscar Es que yo sin ella ya no puedo estar Esas caderas me van a arruinar Lo dejaría todo por volverla a tocar Sé que no debo pero la tengo que buscar Es que yo sin ella ya no puedo estar Gracias por ver el video.